El regreso de Julio César Chávez Jr. luego de prácticamente un año de inactividad puede significarle una nueva opción de repuntar en una carrera que ha sido exitosa, es cierto, pero también le puede representar el retiro porque Julio César Chávez Jr. está acostumbrado a ganar, ha sido campeón del mundo en los medianos, ahora en esta división de los supermedianos quiere escribir otra etapa, existe un gran signo de interrogación respecto a qué veremos arriba del cuadrato de Julio César Chávez Jr., por lo que vimos en lo que fue la ceremonia de pesaje, tomó a conciencia este compromiso que tenía para dar el peso de los supermedianos, esa es una muy buena noticia, ahora falta ver si no está oxidado, si no le afecta esta larga inactividad y puede dar una buena contienda, el hijo de la leyenda, esperamos que así sea porque hay planes muy importantes para lo que puede ser esta segunda etapa muy exitosa de Julio César Chávez Jr. Me gustaría ver un Julio César Chávez con mayor frecuencia de golpes, siempre he ponderado la capacidad, el talento, la habilidad que tiene técnicamente hablando, pero siento que en muchas oportunidades esa frecuencia de golpes que él debería de tener no la explota del todo, y lo vimos en esa pelea, una de las desde luego más recordadas del Junior contra Sergio Maravilla Martínez, hasta el último round es cuando se decidió a soltar metralla y bueno, pues ya no le alcanzó el tiempo, a mí me gustaría ver a un Julio César Chávez, es cierto, quizá cerebral, quizá entendiendo el combate en los primeros capítulos, pero después que verdaderamente se entregue y que tenga justamente esa estamina para poder derribar al rival.